qué tal amigos de youtube cómo están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal primero que nada les pido por favor que compartan este vídeo que deja tu hermoso y épico like y además si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis bueno amigos en este momento les quiero dar una pequeña y breve información muy importante que acaba de admitir garena un error que cometió primero con el cubo mágico y muchas cosas más entonces garena nos va a premiar con unos premios exclusivos que son más que todo bouches de diamantes y bouches de la luz royal de armas así que les voy a enseñar el mensaje que publicaron en la página de facebook en su página principal así que vamos para eso mire amigos hace seis horas garena colocó este anuncio en su página oficial de facebook dice hola sobrevivientes estamos al tanto del error de los tickets de armas dentro del evento de iniciación de siete días como prometimos que haríamos tickets de diamante o royal creemos que es lo justo dárselos como bonus a todos los jugadores que hicieron el primero de febrero así tendrán la posibilidad de ganar 10 tickets de armas royal sin sensación si inicia en sesión los seis días que marca el evento y además 10 tickets de diamante royal como lo prometimos recuerda iniciar sesión sesión el primero de febrero para reclamar tus tickets de diamante royal a través del correo del juego lo vemos en los campos de batalla durante la semana para mí como vuelvo digo a partir de ayer se empezó a hacer a iniciar sesión durante siete días para así poder ganar los tickets de los diamantes royal verdad bueno se inicia sesión durante 26 27 28 29 30 y 30 31 y primero te ganan los 10 tickets de la royal de diamante royal de diamante y también de la royal de armas si es lo que yo quería mostrarle a ustedes bueno mejor dicho tienes que tienes que iniciar sesión a partir de ayer 26 de enero a partir de ayer 26 de enero hasta el primero de febrero entonces vas a reclamar 10 tickets de de la royal de diamante y también de la royal de armas si eso es lo que yo quería mostrarles a ustedes enseñarles de que garena admite un error grave error como el pasado que hubo el asunto de los cubos mágicos que lamentablemente muchos jugamos yo jugué y nunca me gané nada solamente salían esos pinches 300 de oro 300 de oro 300 de oro y nunca me dieron nada bueno amigos ojalá que les vaya muy bien espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima chau chau y